Hey, muy buenas a todos gente que estáis, soy MrClerody y he estado por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, estaréis viendo el título y estaréis diciendo Que no lo has hecho esto para que se meta la gente y ganar más visitas No por eso, pero si para que entre todo el mundo Porque esto que voy a decir es muy importante para vosotros Y cuando digo que es importante, no os penséis que es cualquier cosa Es una cosa que vais a alucinar y que vendrá muy pronto, muy pronto al canal Hace un par de semanas gente, Epic Games contactaron conmigo Y después de media hora más o menos hablando, me ofrecieron colaborar con ellos A lo cual yo respondí que obviamente sí Pues el domingo 4 de marzo gente, seremos el segundo isparahablante en poder hacer partidas personalizadas Y podré jugar con todos los suscriptores de PC en partidas personalizadas Hacer torneos, hacer vídeos muy guapos y pues eso, todo lo que conlleva hacer partidas privadas gente Quiero dar las gracias sobre todo al equipo de Epic Games por haber contactado conmigo Y no con otra persona que tenga más seguidores, la verdad es un honor poder colaborar con ellos Y gracias a vosotros por todo el apoyo que me estáis dando Porque si no fuese por vosotros, esto no estaría sucediendo ahora mismo Bueno y ahora yendo con el vídeo gente Ahora os voy a enseñar una partidita en PC con mando Porque como la semana que viene, el domingo, jugaremos partidas personalizadas No voy a jugar obviamente con tecleo de ratón porque se me da muy mal Entonces vamos a jugar una partida con mando y a ver que nivel hay en PC No gente que me han dicho por ahí que hay bastante nivel la verdad Así que nada, ya estamos por aquí, vamos a ver cuantas victorias tenemos en solo Me gustaría verlo en PC, a ver En fin gente, vamos a darle a jugar y ya veremos si podemos ganar o no Así que nada, os dejo con el vídeo, hasta ahora Bueno, vamos a caer para Plisen, a ver si nos encontramos a alguien por ahí Vamos para allá A ver, a ver ¿Habrá alguien, gente o no? ¿Quién sabe, no? La vida es así Una caja de bombones, a ver Eh, what ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Vale, va a caer aquí Peter, vamos Va a caer todo el mundo aquí, ¿no? Me han dicho Madre mía, ¿pero esto qué es? Pero Que hay 80 personas en mi casa Nada Y nada, tío Estoy, estoy Matado Un arma, por favor Gracias No hay nada, tío No hay nada y abajo está looteado Bueno Pues GG GG ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bueno gente, vamos a caer por Gris y Groove, a ver que tal, ¿no? A ver que se cuece Por ahí, vamos pa' abajo Uy, pa' abajo Vale Vamos pa' abajo, vamos pa' abajo, vamos pa' abajo Ok Vale ¿Quién viene pa' aquí? ¿No viene nadie? Es broma, ¿no? Vale, sí, sí, no O sea, van para Tilted, creo Creo que no cae nadie, ¿eh? Ah, vale, si hay uno Vale, uno, no parece Vale, corre, pero no ¿Dónde está el tío que cae? Míralo Sí, sí, tú caes aquí What the fuck, tío What, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Vale Un poco de madera Me mola un montón que me han puesto tantos decorados ahora, ¿eh? O sea, todas las tanteías decorados Mira, ¿lo veis? Todo decorado y tal, ¿eh? Está súper guapo, la verdad Me han puesto muchos más detalles que antes no habían Y está guay, la verdad Vale, creo que coge por aquí Vale Ok Fusil de ráfagas Por aquí Esto me gusta, la verdad Me gusta Pillamos esto por esto Esto por esto Y nos tomamos esto Vale Creo que no ha caído nadie más Así que, no sé Va a estar esto tranquilamente tranquilo, ¿no? Parece ser Ok ¿O no? ¿Qué decís? A ver, ¿quién más o qué? No sé Juraría que no ha caído nadie más, la verdad Por aquí Así que, nada Vamos a dedicarnos a lootear Todo Es que mira la cantidad de detalles que hay Es nuevo Es que me quedo loco, la verdad Me quedo loco Mira Esto para mí No se va a restar La de ráfaga, la verdad Es que no me gusta casi nada Así que Fuera Fuera esto Trampa por aquí No la hemos cogido, por cierto Buena, qué roro Vale La doble pan ya no podemos hacerla Así que pasamos de ella En verdad La escopeta es que No merece la pena ahora Ni doble pan Ni cambiar de arma Porque si cambiáis de arma Y luego ponéis otra vez la escopeta Eh, no está recargada Y es súper rara, la verdad Va súper, súper mal ahora mismo La he recortado Vale Esto por esto Y nos vamos Eh, vale Es por ahí Ok Me moriría a ver gente La verdad Sería guay Ok Vale Tenemos cofre por aquí Vamos para arriba Vale Creo que tenemos Alguien Escucha pasos ¿Es posible? No, no Me parece escuchar pasos Tenemos otro cofre por ahí Vale Que por aquí Por la casa Hombre Mínimo Algo mejor Con fusil gris Tenemos que encontrar O sea Si no Me rayo La verdad Ladrillo por aquí Una ballesta Perfecto Esto es lo que haría Gracias Vale Nadie Tenemos por aquí Otro cofre Uh, la pistola nueva Hmm Hmm No me la voy a llevar No me la voy a llevar Vale Tenemos cofre aquí arriba Ah, que no podemos ir por aquí Usted me pensaba que podíamos ir por ahí La verdad Pero no Como mola esto Lo de los árboles No podría haber construido ahí Creo si no me equivoco Si estuviese lo de los árboles Lo de construir los árboles y tal Vale Esto por aquí Perfecto Tenemos cofre arriba Uh Me gusta Vamos para arriba Vale Eso si jugase con tecle y ratón Iría bien la verdad Pero con un mando Os lo juro que es imposible utilizar eso O sea No se puede cambiar De objeto tan rápido ¿Sabes? Vamos para allá No cae nadie más aquí ¿Eh? Ostras Si me esperaba No sé Matar unos cuantos más Pero Pero bueno Pero bueno Vamos para arriba Vale Hay golil ahí No he visto que es ¿Qué es? Uh Venga Me gusta Madre mía Ahí ya está Gente Ahí ya estaría Ahora mismo Nos falta una escopeta lila Una escopeta azul táctica Y ya está Ya tenemos el loot Hashtag El loot Gente Tenemos el loot Tal cual Vale A ver Porque hay algo Estamos casi dentro Se cierra en fatal Interesante Esto no me lo voy a llevar De momento Si encontramos otra poción Si me la llevo Pero solo una Merece más la pena Entonces llevarse los mini escudos ¿No? Porque es igual Como si tuvieses una poción O de esto O un mini escudo Vale Nadie por aquí Eh Nada Arriba hay cofre Venga Vale Pues me voy a llevar Los dos Entonces Uno por aquí Y el otro ¿Dónde estaba? Estaba aquí Puede ser O estaba abajo Estaba abajo creo Pero aquí tenemos Otro cofre más Así que vamos a pillarlo Voy a ir abajo Me metí ahí Vale Me ha mejor esta partida Los FPS Que antes La verdad Ahora sí que me va A 144 y tal Pero no sé Antes he jugado una partida Y me iba a 80 Por ahí 90 No sé la verdad Muy raro Bueno ahora bajo otra vez No sé Qué extraño ¿Cómo baja y sube tan rápido Los FPS Por favor A ver Quiero averiguar una cosa Mirad esto Mirad esto Mirad la ciudad 90 FPS 100 Mirad allá 130 140 No entiendo ¿Qué está pasando? Yo creo que cuando estamos en ciudades Irá peor Yo creo A ver Vamos a probar Vamos a probar a irnos al campo Y a ver cómo va En el campo Mirad Mirad el campo Mirad esto 144 clavados No entiendo ¿Y por qué? No sé No entiendo nada tío What the fuck ¿Por qué va? En fin ¿Dónde está el del franco? Míralo Está allá tío No te escapes por favor Quiero matar a alguien O que me maten también Pero quiero algo Quiero Quiero que pase algo por favor A ver Está bien puesta ¿no? Esto Como lo he cambiado antes Sí está bien Vale Hemos visto el tío por aquí ¿Dónde estás? Quiero verte Hola ¡Eh! Te escuché Está por ahí Está por ese árbol Más o menos yo creo ¿Dónde? 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 Mmm ¡Eh! ¡Vamos! Una baja más Creo que este no es el del franco ¿Eh? Porque se escuchaba más para allá Más para el árbol ese Yo creo No sé ¡Eh! ¡Guau! Aquí la he disparado ¡Vamos! ¡Esa es que no no! ¡Esa es que no no! Vale, vale, vale Se ha puesto ya La cosa guay ¿No? Ya, ya, ya Se formó la gozadera Miami me lo confirmó Tal cual A ver Eh, sigo diciendo Que creo que ninguno de estos dos Será el del franco Bueno, bueno Lo podéis ver vosotros mismos Este tío no tiene franco Y el otro tampoco O sea que El del franco Tiene que estar todavía vivo Por aquí Ninguno de los dos Tiene sniper Así que ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde estás? Bro Brother ¿Dónde estás, tío? Desapareció Parece como que se ve más en PC Que en PS4 No sé Como que veo todo el mapa Mucho más, ¿no? No sé No sé Mira, hay uno Eh, pasa por él Uff Ha muerto, ¿no? Ha muerto Ha muerto también ese, creo Ha salido Ha salido la estela De que ha muerto, creo Míralo Está ahí la rampa El tío Vale Está ahí la rampa Vale, lo hemos dejado tocado Vamos a recargar el franquito Que no va a venir bien Muy trocado el tío Vamos Esa es, gente Esa es Nos quedan 10 vivos Se podrá ganar la primera partida en PC No sé No sé No sé, gente La verdad La verdad es que no lo sé Pero Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver, ¿qué tiene este por aquí? Tiene muchas cosas Oh, la escopetilla Esta me mola Escopeta Eh, morada No me voy a pillar el RPG Vale No me lo voy a pillar Porque ahora mismo La verdad es que tenemos Bastante buen loot O sea Tenemos escopeta lila Tal, franquito Lila Y M4 Así que No me lo voy a poner La verdad No Vale Tenemos todo recargado Perfectamente Quedan 8 personas Es una partida En la cual no hemos visto a nadie Pero está molando Tío Me mola La verdad Mira, si me sale una escar aquí ya Me retiro, tío Me retiro del videogame ya Escar No Ok Bueno, tenemos Tenemos Eh Esto Trampa de salto Y por ahí hay un loot Que no lo han cogido Por cierto Ese loot No lo han pillado No Parece que hay un montón de cosas ahí Vale La de por aquí Quedan 8 personas Y estamos dentro del círculo Eso mola Vale Mira La bramata es de ahí Y no la ha cogido el loot 100% vamos O sea, ya lo digo yo El tío está ahí arriba Lo bueno es que el tío no está dentro del círculo Entonces tiene que salir de ahí 100% vamos Ese tío ahí no se puede quedar Ese tío ahí no se puede quedar Pero no sé Yo creo que Yo creo que tiene que estar ahí todavía Tiene que bajar Porque no se ve nada Por aquí cerca Mira, hay un cofre sin coger ahí Ese cofre no han cogido No sé tío Por ahí no hay nadie Vamos a coger el cofre este A ver qué hay Yo qué sé Por hacer algo Vale No necesito Necesito una car solamente Pero bueno Vale Míralo el tío Lo sabía, eh Lo sabía, gente Sabía que iba a estar por ahí En el búnker todavía Vale Pela de snipers Vamos a subir un poquillo Me han disparado desde ahí Lo veo Uff Paso cerca Uff Cómo me está arrasando tú Hay que hay un tío ahí Míralo No quería poner esta aquí Pero bueno Lo veis, ¿no? Vale, muerto No ¿No ves? ¿Por qué se me ha cambiado? ¿Solo? No Mala Eh, me voy a echar una de esto Una poción, eh El tío este La verdad es que Domina ¿Por qué no me va a engañar? Tiene que salir el tío ese Antes que yo, creo, eh Del búnker Ese tío tiene que salir Antes que yo Está siendo intenso esto ¿Ha salido? Hostia, que sí Súper tocado está tú Está súper tocado Vale, vamos Esa es que no lo Vamos, gente Que nos quedan dos Vale Nos quedan dos Nos quedan dos Eh, vamos a pillarnos Esto de aquí Y vamos a Lástima de que no podamos Volver a por la Poción Que antes no habíamos dejado La poción por allá Por fatal Si no me equivoco O por No sé dónde, la verdad No me acuerdo Oh, Saskar Saskarrica Madre mía Ahora sí que tenemos Lo mejor de lo mejor Vale Pues nos quedan dos, gente Ahora O pueden ser Unos chetados De la vida Porque esto Vale Recordar que esto es PC Vale Simplemente Recordarlo O sea Vale, tenemos un tío Allá a la derecha Y otra a la izquierda Perfecto Los he visto Recordar que esto es PC Y PC La verdad es que Hay que tenerle miedo O sea, cuando hablamos de PC Hay que tener miedo Siempre Ese tío no nos puede ver El que nos puede ver Es ese de ahí Gente Final tenso Tenemos una de esto Una trampa de salto Hay que recordarlo Una poción Vale, perfecto Voy a avanzar Yo creo y a hacerme el búnker Primero que ellos Ah, míralo Se está haciendo este ya El búnker Este ya se está haciendo El búnker aquí Vale Lo tenemos Uf, lo le he dado ¿Esa? ¿Sería? Venga ¡Vamos, chavales! Que se puede Se puede, gente Se puede Es que ahí la La he liado, tío Se está haciendo ahí Un poco de prefire Ahí a muerte Y, madre mía La estaba ahí Liando un poquillo La verdad Vamos a salir Por aquí Y vámonos A coger el loot De este homer Yo creo Queda uno, gente O sea, no podemos Palmar ahora mismo O sea, ahora mismo Si palmamos Yo creo que me da Un infarto, tío Me da un maldito infarto ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Vale, lo veo Está ahí Gente, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos 100% En cuanto asome Vale Es bueno Es bueno, es bueno, es bueno Pero lo tenemos Es bueno, pero lo tenemos Es bueno, pero Pero lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Y no nos da, no nos da No nos da Podemos, podemos Chavales Vamos Y, gente Primera victoria En PC Madre mía, gente Ha estado guapa, en verdad He empezado un poquillo mal Pero yo creo Que ha estado guapa, gente Dejar un oligazo ahí, hombre Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau